Este es CUNY TV, la Universidad de Nueva York. Este programa estará dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando nuestra diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Para los emigrantes, nuestra universidad es y ha sido una puerta abierta a la educación y una mejor vida. Ahora Nueva York lleva esta puerta a su hogar. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, nuestro anfitrión Patricio Lerzundi, en su segmento Visitando A, va con Rosana Rosado, presidenta de El Diario La Prensa, el periódico en español más antiguo de Estados Unidos. Después, vamos a conocer el espacio que CUNY ha abierto en el Alto Manhattan, donde ofrece una serie de opciones educativas en diferentes niveles. También nuestra anfitriona Carmen Boullosa recibe en su casa a Elena Poniatowska, escritora mexicana que ha dedicado su vida a la lúdica combinación del periodismo y la literatura. Y finalmente, vamos a conocer el trabajo de Víctor Gaviria, quien traza en sus películas la cruda realidad de su ciudad natal, Medellín, Colombia. Ahora iniciemos nuestro programa con Patricio Lerzundi. Aquí estamos, iniciando nuestro segmento Visitando A en Nueva York. Nuestra visitada de hoy es Rosana Rosado, presidenta de El Diario La Prensa, el periódico en español más antiguo de Estados Unidos y la primera mujer que ocupa este alto cargo. Persona de una vitalidad inagotable, Rosana trabaja, como dice el refrán, siete días a la semana, incluyendo los domingos. Esposa y madre que ha logrado combinar su vida privada con su vida profesional, algunos intereses de Rosana son los niños y el futuro de los medios hispanos en Nueva York y el resto del país. Rosana, ¿cómo fue para esa joven recién graduada de periodismo ese primer día en el diario La Prensa? Bueno, ese primer día fue bien interesante porque yo llegué a un ambiente donde no había muchas mujeres y era literalmente una redacción de hombres fumando cigarros y cigarrillos, tomando café, platicando política y como que me veían como alguien que venía a servirle café, ¿no? Y fue una experiencia interesante. A la misma vez para mí fue una experiencia impresionante en el sentido de que yo llegué como extranjera porque yo era la única en la redacción que había sido nacida y criada aquí en Nueva York. O sea que para mí se me abrió también un mundo latino que yo no conocía porque cuando yo me crié en el Bronx, todo el mundo que hablaba español era puertorriqueño. Entonces aquí empecé a ver toda esta diversidad, gente de diferentes países, de Cuba, de la República Dominicana, de Perú. y pues me encontré interesante que se vivía en otro mundo dentro de este mundo donde yo me había criado. Los primeros meses fueron un poco difíciles acostumbrarme a eso y también porque yo me crié hablando dos idiomas, aunque el idioma principal mío es el inglés. En el diario me dijeron que yo no sabía hablar español. Entonces me criticaban. Sabemos que tú sientes un afecto muy especial por los niños. De hecho estoy mirando un Emmy. Imagino que ese es el Emmy que obtuviste por ese proyecto. Ese es el Emmy. El proyecto fue una serie de lo que se llama Public Service Announcements, que son anuncios de interés público. y era sobre, era realmente enfocando las organizaciones que bregan con niños. En ese momento mi hijo tenía cuatro meses. Entonces pues claro, como una madre nueva me interesaba mucho los programas que estaban dirigidos a todo lo que tenía que ver con nuestros niños. La campaña se llamaba Care for Kids. Mira, una de las cosas que he notado es la discriminación, la política, la inmigración, la educación, son una constante en los artículos que ustedes publican. ¿Qué desafíos enfrentan tus reporteros cubriendo estas áreas? En términos de desafíos, creo que no tanto los reporteros, sino los lectores. O sea, la gente que estamos tratando de ayudar son los que enfrentan los desafíos. La falta de acceso a información. Para los reporteros a diario creo que lo más difícil es tratar de cubrir la noticia del día, que obviamente es la noticia del día, pero también tratar de buscar esa noticia que es únicamente noticia para el diario. O sea, que es una noticia del diario, que no necesariamente, jamás va a ser portada de un Daily News o de un Post. También luchan en términos del acceso a la información porque hay otros reporteros que están delante de ellos. Supuestamente. Pero eso ha cambiado, o sea, ya el diario es, yo siempre digo, es como este periódico grande dentro de una comunidad pequeña, pero como esa comunidad ya no es tan pequeña, entonces a ver, o sea que eso ha cambiado, yo creo que se ha cambiado bastante y empezó con la época de Manuel de Dios en términos de la credibilidad del diario y realmente esa pasión que yo creo que todos los que trabajan aquí, sean dentro de la redacción o fuera, compartimos una pasión por el lema de ser el campeón de los hispanos. Uno de los temas que se ha tocado justamente con respecto a la crítica que se ha hecho a los medios hispanos es no haber alcanzado un nivel adecuado para practicar su profesión. Estoy pensando primordialmente en tal vez la falta de dominio del lenguaje. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, yo no comparto esa opinión, obviamente, tiene 93 años el periódico, pero también el idioma es algo que fluye, el idioma es algo que es afectado por todos los cambios sociales, por el hecho de que en este momento viven tantas diferentes culturas, tantas nacionalidades, o sea, aún dentro de la comunidad latina juntos y tenemos que buscar una manera de hablar, o sea, una manera en común. Usted puede traducir subterráneo, pero aquí se conoce como software, entonces hay que usar la palabra en inglés dentro de comillas, lo cual es un uso correcto, o sea, no es una falta de ortografía, no es una falta de conocimiento. Y hay quienes defienden el idioma hasta cierto nivel, pero si el objetivo es comunicarse. ¿Cuál consideras tú tu mayor logro profesional? Es haber llegado a este puesto como gerente del periódico, como CEO, especialmente como mujer, porque somos pocas las que estamos a este nivel, y en ese sentido, aunque no lo entendía cuando me estaba pasando, ahora sí veo que fue un logro mayor. Cuando yo voy a hablar en las escuelas, en graduaciones, en cuando voy a hablar en público, en diferentes partes del país, tanto como aquí en Nueva York, es increíble que todavía hay jóvenes latinas que nunca han conocido dentro de sus familias, o sea, no han conocido una mujer profesional. Bueno, esto me da pauta para una última pregunta. ¿Qué consejo le daría Rosana, Rosado, la líder pública, a Rosana, la esposa y madre, y viceversa? Wow, eso es una pregunta profunda. Bueno, como profesional, mi consejo a Rosana, la madre y esposa, es dedícale más tiempo a tus hijos, porque ya mi hijo va para la escuela secundaria y han pasado los años. Y yo creo que, como madre, mi consejo para la profesional sería nunca olvidar de dónde llegamos, o sea, nunca olvidar nuestros principios y nunca olvidar que aunque uno alcance cierto nivel de éxito, tanto económico como social y todo lo que viene con eso, no se puede olvidar que solamente somos 5% de los que hemos llegado a ese nivel, y tenemos que usar ese poder para ayudar al resto de nuestra comunidad, tanto en nuestra comunidad latina como en nuestra comunidad neoyorquina. Para mí, ese sería mi consejo, y eso es lo que trato todos los días, de recordarme que no todos estamos iguales. Bueno, yo creo que este es el broche de oro que cierra nuestra conversación. Muchas gracias. Aquí, Patricia Lerzundi, nos vemos en Nueva York. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuni.ev. El doctor Hugo Morales, miembro del Consejo Administrativo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha demostrado gran compromiso y dedicación con su comunidad, apoyando incondicionalmente para la apertura de un espacio educativo en la parte norte de Manhattan. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Cómo se siente? Estamos aquí para ser testigo de este momento histórico en la ciudad y en nuestra comunidad, en la cual la Universidad Pública de Nueva York hace una presencia permanente en la parte norte de Manhattan, específicamente en la parte de Washington, High Sea, en un momento. Hace siete años, desde martes que viene, que yo empecé como presidenta de Hostos. Y durante ese primer año, vinieron representantes de esta comunidad para pedirme que, por favor, si Hostos podía abrir una escuela en Washington, High Sea. Pero en ese tiempo, yo no estaba lista. Teníamos mucho trabajo que hacer en Hostos. Pero yo, adentro de mi corazón, hice una promesa, que yo iba a traer a Hostos aquí a Washington, High Sea. Y hoy se realiza en este momento. Yo vengo trabajando con CUNY directamente. Captamos un cuarto de millón de dólares del Estado para rehabilitar este espacio. Cuestión de que CUNY, la Universidad Pública de Nueva York, tenga por primera vez una presencia física aquí en el Alto Manhattan. Este es un proyecto muy cercano a mi corazón, porque yo soy dominicana y porque soy también egresada de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de CUNY. Como todos los inmigrantes, no solamente yo, toda mi familia tuvo acceso a la universidad. Y a mí me interesaba, sobremanera, que existiera una presencia en este lugar de la universidad. Muy buenos días. Estoy aquí como miembro de esta comunidad y también como una ex-alumna graduada de Hostos Community College en el año 1981. Hoy celebramos que al fin, después de largos años de espera, la comunidad latina y americana de Washington Heights e Inwood empezará a construir su primer recinto académico de educación universitaria. Por fin dejamos de ser invisibles. Estoy aquí interesada en el nuevo programa que están ofreciendo a la comunidad de bajos ingresos, en la apertura del CUNY. Esto es una novedad para nosotros porque somos una comunidad de clase media y necesitamos otro programa. Son muy escasos, pero gracias a Espaillat y a Martínez, que se preocupan mucho por la comunidad nuestra, que generalmente es la dominicana, estamos empezando. Vamos a empezar con cursos para adultos. Son cursos que llegan a obtener certificados para trabajos que pueden conseguir inmediatamente. Pero también vamos a ofrecer programas para que puedan conseguir su high school diploma. Y después de eso, si quieren venir a Hostos a estudiar o si quieren ir a BMCC a estudiar para sus créditos para el colegio, estamos aquí. BMCC va a tener los cursos de crédito de nuestro programa académico y Hostos va a ser los non-credit courses para cursos de lenguaje y cursos de la familia. Pero estamos juntos aquí para darles esta oportunidad a los que quieran coger cursos para crédito y para ellos que quieren ingresarse en un programa académico. ¡Gracias! 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 Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo, nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica. Para mayor información, llaman al 1-800-CUNY-JES o visita nuestro sitio de internet www.cuni.edu. Soy Carmen Boullosa. Hoy en este espacio estamos de suerte. Nuestra visita del día de hoy es una leyenda viva. La escritora mexicana más querida en toda Latinoamérica y en España está aquí con nosotros hoy. Elena Poniatowska. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en esta casa linda. Te agradezco muchísimo que hagas parte y que vengas a Nueva York a mostrarnos la riqueza de las letras mexicanas. Elenita, tú empezaste hace muchísimos años como periodista. ¿Cómo has combinado a lo largo de toda tu vida profesional la pasión por la literatura y la imaginación y la pasión por la vida pública, la denuncia de los problemas sociales, el nacimiento, por decirlo así, de la vida social? Mira, yo me inicié en 1953 en un periódico que ahora está muerto que se llamaba Excelsior, que era el periódico de la época. Y al mismo tiempo había escrito un cuentito y entonces me dijo Elena Urrutia, ay, tus artículos estarían mejor si no los escribieras en ruso, en ruso porque tu español es pésimo. Entonces ella me recomendó ir a ver a un escritor ahora muerto que se llama Juan José Arriola. Entonces yo le llevé Lilus Kikus, que le gustó y con eso inició la colección Los Presentes. Entonces a lo largo de, bueno, desde 1953 hasta 2005, casi 52 años, entonces he combinado el periodismo, que es la vida, el interés por la vida de lo que sucede en México, y lo que se llama pues escribir libros, ¿no? Hacer libros. Tú representas, Selenita, lo mejor de nuestra tradición literaria, pero como periodista y como mujer de la vida social, lo que ha sido, ha sido una renovadora. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente y leí tu libro sobre Tlatelolco, cómo cimbró a mí y a toda mi generación. Y de ahí para el real, como decimos en mexicano, tu libro sobre el terremoto, tu libro sobre el caso terrible de Paulina. Tú has publicado un libro tras el otro, renovando, criticando y revolucionando la vida social mexicana. ¿Cómo fue que tú sentiste esta necesidad de criticar todo lo que te rodeaba? Bueno, mira, por el hecho de hacer periodismo, me empecé a interesar mucho en problemas sociales. Y yo creo que también el hecho de no haber nacido en México. Seguramente si hubiera nacido en México me hubiera parecido normal todo lo que yo veía en la calle. Pero como no, a mí que la gente anduviera descalza, me parecía terrible. Ahora ya no ves en México, aunque tengan, tienen zapatos de plástico, pero antes todos eran los de a pie. Y luego ya, pues ya todos los problemas ya sociales como los de los estudiantes en el 68, porque hubo movimientos estudiantiles en el mundo entero. Y el único donde murieron 250 personas, según The Guardian, fue en México. Y luego ya problemas de tomas de tierras, problemas de mujeres y de hombres que se vienen a la ciudad porque no hay cosecha, porque se están muriendo de hambre en el campo. Son los ángeles de la ciudad que venden Kleenex entre los automóviles. Niños chiquititos que ni los ves que te están vendiendo chewing gum, chicles. Es horrible, es horrible y al mismo tiempo eso es lo que hace en México un país único. ¿Qué te parece a ti Nueva York? No New York, sino Nueva York. Esta ciudad viviendo en español, ¿tienes alguna percepción de ella? Mira, me impresiona mucho, bueno, desde luego, como todos, me impresiona el Empire State Building. Me impresiona esta ciudad construida a la altura que se avienta al cielo. Eso me gusta muchísimo. Pero me impresiona también ahora la cantidad de mexicanos que viven aquí y que trabajan en los restaurantes. Por ejemplo, fui la última vez cuando vine a conseguir las firmas de Salman Rushdie, de todas esas cosas, cuando estuve en este congreso que se llama Penn World Voices. Me impresionó muchísimo hablar con todos estos mexicanos que trabajan, que son garroteros, que lavan los platos, que te dicen, pues yo soy de la universidad de los lavaplatos y que tienen una conciencia de México extraordinaria, pero también una especie de descubrimiento de un Nueva York que solo ves a través de ellos, ¿no? En Nueva York, así de, pues no de los bajos fondos, pero sí de las escasas posibilidades, de las cuales ellos han hecho grandes posibilidades, grandes cosas, porque aquí han triunfado, y cuando viven bien, tienen, bueno, viven bien, ¿en comparación? En comparación, viven. Lo que es muy dramático es que viven mejor que en México. Entonces, ¿cómo vivían de mal en México? Y a ellos, Andrés Manuel López Obrador se dirige diciéndoles, queremos que vuelvan, queremos que regresen. Y eso es importante, que nuestro país, que ha sacado a toda esta gente, la ha expulsado por hambre, ahora les pueda ofrecer los trabajos en México que hacen aquí, y que hacen aquí con muchas mejores retribuciones que allá, ¿no? Entonces, es un Nueva York muy, muy impresionante, el Nueva York de los alrededores y el Nueva York más pobre, ¿no? Y eso es muy, participar en eso es una suerte enorme, ¿no? Una suerte y un privilegio, y para México es una suerte y un privilegio que por un azar del destino haya llegado Elena Poniatowska. Muchísimas gracias, Elena, por haber llegado a México, por haberme dado a patria a mí también, por haber sido tan significativa para mi generación, y por darnos hoy el regalo de esta entrevista. Ay, muchas gracias. Mil gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Nueva York. Yo soy Carmen Boullosa, espero verlos aquí pronto. ¡Gracias! Él va a hablar no solamente de las películas, sino también de lo que significa hacer cine en un país en vía de desarrollo. Hey muchacho, usted hizo una niña que viene a Miramar y que vende rosas. Miltor, usted me cogió la botella. Déjame la prendida. ¿Cuál botella? Esta era la ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé, en usted lo encontrará, es el tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuánto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera, las aguas, descubrir el misterio. Estas películas tratan como de alguna manera de a ver si podemos tener la forma de entender la violencia. ¿Qué significa la violencia? Porque la violencia no solamente es un problema genético, sino que es un problema histórico, es un problema de formas de concebir la vida y de un destino, digamos, lo nacional, cultural. Porque obviamente Colombia es un país que tiene muchas realidades y obviamente tiene muchísimas cosas buenas, ¿cierto? Entonces, yo lo que les quiero decir, mostrando esta parte un poco negativa del país, o mejor dicho, tratando de darle voz a una población juvenil y de toda clase que está, digamos, excluida, entonces yo estoy tratando de alguna manera de hacer un diálogo en ese país. Ustedes saben que Colombia es un país en donde se habla muchísimo de diálogo todo el tiempo, entre la guerrilla y el gobierno, entre los paramilitares y el gobierno, pero tú en todos los barrios te encuentras que falta muchísimo diálogo. Piensa tú esto, la pregunta que tú haces es, ¿sí puede la poesía cambiar el futuro nuestro? La poesía. Cierto, porque la poesía existe realmente y muchas veces pensamos que no existe, hasta que de pronto nos encontramos con un gran poeta, nos encontramos con una película, ¿cierto? Con una canción, que a veces nos damos cuenta que fuera de este mundo existe una cosa que se llama la poesía, que es este mismo mundo, pero de pronto que se, por fuera de la religión, digámoslo, con una mezcla de unas palabras, de unas imágenes, tú encuentras un sentido a las cosas que no entendías, que es como si entendieras algo de tu vida, de la vida general. O sea, la poesía es algo que es tan difícil de nombrar, pero cuando aparece en forma de amor o en forma de alguna cosa, te das cuenta que te hacía falta. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cine, el cine como un arte de lenguaje y de la poesía también, ¿cierto? Como un arte poético también, pues cambia de todas maneras nuestro futuro también, pues puede cambiarlo. La gente dice, sobre todo los jóvenes también, incluso los jóvenes, dicen, pero es que el cine, el cine es para soñar, el cine se inventó para soñar, no para despertar. Entonces, yo digo, pero ¿cómo así? Yo pensaba que era para despertar, ¿sí me entiende? Entonces, yo me imagino que voy a seguir despertándome, yo por lo menos, no lo sé. Si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!